En este vídeo te recomendaremos algunas películas de Navidad o navideños, como dirían otros. No tienen por qué ser las mejores, pero nos parecen muy representativas de la mayoría de gustos. Y como sólo tenemos 15 minutos para contártelo todo, empezaremos ya con la primera. Disparatada película. Quizás una de las más relacionadas con la Navidad, aunque no salga Papá Noel. Por la circunstancia de que sea Navidad, cuando una familia numerosa, con mil cosas en la cabeza, se dejan olvidado en casa, no una maleta, ni un cepillo de dientes, sino a todo un niño, de 8 años. Partiendo de este acontecimiento disparatado, acudimos a la siguiente parte de la misma, en la que el niño, travieso por naturaleza, nos divierte con sus ocurrencias, estando sólo en casa. Lo que transita a la última parte de ésta, los peligros de un niño solo con respecto a los adultos, a su indefensión sin apoyos parentales en la vida real y al peligro, por ejemplo, de un robo. Que se resuelve en ésta, en clave de humor, para no caer ésta en drama y quitarle todo el hierro al asunto y confirmándose como una película para toda la familia, para pasar un rato entretenido en compañía de tus hijos, antes de estas prefiestas, para que te vayas llenando de espíritu navideño, de cara a las compras navideñas de este año. Te dejamos, como nuestro granito de arena en contra de esta filosofía navideña, un enlace que te puede servir en la descripción de este vídeo, para que la veas sin costo alguno. Y te dejamos un pequeño trailer de ella, resumido como siempre, en menos de un minuto. Nos encanta que esto vaya tan fluido, así te podremos recomendar más. Así que ahí va el segundo. Cada año de Navidad, en un pacífico pueblo, los lugareños celebran sus fiestas de maneras cada vez más ruidosas, luminosas y escandalosas que falta de civismo. Esto indigna, además de a nosotros, también al Grinch, un pragmático cascarrabias, una extraña criatura de color verde que vive en lo alto de una colina, acompañado por su perro Max, más o menos, según varias sinosis de internet. Si eres uno de los indignados que están cansados de tanta algarabía, vota por el Grinch en la descripción de este vídeo, para que esta Navidad, o si no, las venideras, nos propongamos robar la Navidad. Aunque luego vendrá el desbordante espíritu navideño de alguna niña, para hacernos cambiar de opinión. Y esto no se puede permitir. Hay una palabra para esto. ¡Rajaos! Después de este poco creíble comentario, os dejamos su trailer resumido y en la descripción, y en un comentario fijado, un enlace que os puede servir si queréis ver esta película de Jim Carrey del año 2000, titulada El Grinch. ¡Rajaos! Tito, por favor, quitad los adornos del árbol. Devolved los regalos. ¡El Grinch! Para quien le gusten los clásicos de Navidad, hemos preparado el siguiente. Una interpretación del clásico de Navidad, Cuento de Navidad, reinterpretado en una película de animación, con muy buenas críticas a cuando se estrenó. Ahí va el comentario. Por supuesto, es una película basada en el clásico de Dickens, Cuento de Navidad, pero interpretado a través de animación por ordenador. Y como en el clásico, nos presenta a su personaje principal, Scrooge, como un prestamista anciano, dueño de una casa de contabilidad en el Londres de 1843. Es un cascarrabias de libro, pragmático, malhumorado, tóxico y apegado a lo material, enfadado con el mundo y su crueldad, y descreído de todo. Además, impone a todos esta manera gris de ver el mundo, en todo lo que hace. Es tacaño, retraído, aguafiestas, y su falta de empatía en las relaciones humanas raya en la sociopatía. Este personaje principal, en el transcurso de la película, como en el libro, se irá desarrollando a través de la visita de tres fantasmas, metáforas de tres tiempos, pasado, presente y futuro, para culminar su redención con un cambio total de su personalidad, en el último minuto y justo antes de que sea tarde, para culminar en el ideal que debería ser cualquier persona, según el autor, en la antítesis del Scrooge de la primera parte de la película. No deja de ser una utópica entelequia, que busca elevar el espíritu humano a unos límites que éste nunca ha tenido. Pero es y será una de las mejores aproximaciones a lo que luego se conocerá con el tiempo, como el espíritu navideño. Y aquí es donde debería de saltar el tráiler. Cuento de Navidad Los fantasmas de la Navidad vendrán a visitarlos Y convertirán las fiestas En una trepidante e inolvidable aventura Y frente a todas las que hayas visto antes Cuento de Navidad ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Cómo pasa el tiempo? Ya estamos en la mitad de este vídeo. Como cuarta película, para que disfrutes en estas fiestas, hemos escogido la siguiente. Los fantasmas atacan al jefe. Aquí tiene su comentario. La desbordante alegría de las fiestas de Nochebuena va a hacer que Frank Cross sufra unas visiones fantasmagóricas en esta divertida sátira de Cuento de Navidad. Ya una película de culto que se convirtió en uno de los títulos inolvidables de los ochenta. Su sinopsis es la siguiente. Cross es un implacable e insensible ejecutivo de televisión. Tacaño, desagradable, ingrato y con un cruel sentido del humor que despide a todo el mundo cuando un programa de Navidad fracasa. Antes de que termine Nochebuena, será visitado por un desconcertante taxista neoyorquino, del pasado, una hada del presente, un tanto estrafalaria y finalmente un sádico mensajero del futuro. Disponible en algunas plataformas de streaming, te dejamos un enlace en la descripción y en un comentario fijado que puede servirte si lo que quieres es verla. Dentro vídeo. La quinta película recomendada. La quinta película es un clásico de los noventa que enfoca la Navidad desde el punto de vista del consumismo y como un regalo se puede convertir en todo un quebradero de cabeza para un padre. Ante último comentario ya, aquí lo tienes. Presentada allá por los noventa, bajo la coletilla, le prometió a su hijo un regalo único, pero tendrá que convertirse en un héroe para lograrlo, arranca esta película navideña, en la que Howard Langston, una tarea de hombre de negocios, que llega tarde a la clase de karate de su hijo Jamie, para congraciarse con él, le promete que le regalará lo que le pida por Navidad. Jamie le pide un muñeco turbomán. El problema es que el juguete es el más popular y está agotado en todas las jugueterías. Con solo unas pocas horas para Navidad, Howard inicia una cómica odisea por toda la ciudad a la caza y captura del preciado objeto. Tienes un enlace en la descripción si lo que quieres es verla, también un comentario fijado si no ves la descripción de este vídeo, disfrútala y coméntanos lo que quieras al respecto. Un padre en apuro sueño de todo y la pesadilla de este padre. ¡Eres mío! Casi sin habernos enterado, hemos llegado al final. Coméntanos lo que quieras al respecto, tienes enlaces a todas estas películas en la descripción de este vídeo y en un comentario fijado que puede servirte si lo que quieres es verlas. Nos despedimos esperando vernos en el siguiente. Último comentario dentro. Bajo la premisa, ¿qué pasaría si te encontrás con Papá Noel? ¡Oh, sorpresa! Papá Noel existe, se desarrolla esta comunidad familiar para todos los públicos, que tiene dos partes y va a por la tercera. Ha sido bastante popular para consumir por estas fechas, por lo que te recomendamos que la veas si no tienes nada mejor que hacer. Ahora teneremos una breve reseña sobre la misma, que en este caso es de Wikipedia y dice así. Kyle Pierce y su hermano Teddy pretenden grabar a Santa Claus en Nochebuena. Después de que se monten a escondidas en su trineo, provocan un accidente que podría arruinar la Navidad. A partir de este momento, los hermanos vivirán junto a Santa Claus y sus fieles elfos toda una serie de aventuras para salvar la Navidad antes que sea demasiado tarde. Esta vez la culpa no es del Grinch, ni siquiera por una fabricación en serie de Scrooge, gracias a la cara copiadora de ADN de Timeline. Simplemente son accidentes fortuitos, pero no pasa nada. Al final, Kate y Teddy logran salvar la Navidad. Regresan a casa con su madre y Teddy, al abrir el regalo que le dio Santa Claus, comprende la importancia de la Navidad. ¡Jou, jou, jou! ¡Feliz Navidad a todos! Mira la descripción. Hay un enlace que te puede servir para descubrir la importancia de la Navidad. Al descubrir el regalo que le hace Papá Noel al tal Teddy. ¡Ay, cómo está el mundo! Aquí seguimos, fumando y fumando. Esperando y esperando a que YouTube aprenda a contar las visitas. Pero sobre todo, que no le dejen dar clases de matemáticas a los niños estadounidenses. Ahora esto sí es la despedida. Nos vemos pronto. Ya se había avistado decenas de veces a un Elvis Presley muerto, ya hace unos años. O eso decían algunos testimonios que salían en programas del misterio, aunque por entonces los programas del misterio eran un cachondeo. Carlos Jesús debía estar en horas altas, aunque ya un tal Rapel echaba las cartas de madrugada, atendiendo las llamadas de pobres hombres que pagaban su tarifa de minuto a precio de páginas porno. También la cirugía estética estaba de moda. Y según el director de esta película, que hoy te recomendamos, La muerte os sienta también, fue uno de los desencadenantes de la misma. En fin, comedia sobre inmortalidad oculta, reservada a los pudientes, como Elvis Presley y poco más, cuya sinopsis, según se ensacine, sería la siguiente. Poco antes de casarse, Ellen Sharp, aspirante a novelista, presenta a la veterana actriz Madeleine Ashton, a su prometido, el cirujano plástico Ernest Memville. El poder seductor de Madeleine acaba por arrebatar a Helen a su futuro consorte. Dejémoslo en marido, ya que Madeleine no es reina, pero bien deslizado, haciéndola parecer una especie de princesa de sociedad, que tampoco es, solo una aspirante a novelista, con una amiga, entre comillas, actriz reconocida. Siete años más tarde, una Helen decadente y con sobrepeso, es ingresada en un hospital psiquiátrico. Los doctores la diagnostican una patología obsesiva, con la persona de Madeleine, quien reside en una lujosa residencia, junto a Ernest, y ofrece una saludable imagen. Pasan otros siete años y son catorce, y empezamos a imaginarnos que el siete ya no es casualidad, pero sí lo es. Entonces, una completamente transformada Helen presenta un libro titulado Eternamente joven. Durante el acto de presentación, vuelve a encontrarse con Madeleine. Mientras tanto, el doctor Memville vive infelizmente casado y trabaja como maquillador de difuntos. Si te contáramos más, te perderías lo mejor. Te dejamos un enlace en la descripción y en un comentario fijado que puede servirte, si lo que quieres es verla. Y ahora es cuando salta el tráiler. Ni la cirugía estética, ni el maquillaje, ni la dieta, ni el photoshop. Si bebes esa porción, no envejecerá ni un solo día más. Siempre será mejor aliarse con las fuerzas del más allá. La muerte os sienta también.